En uso de la palabra, el diputado Enríquez Jorge. Gracias, señora Presidenta. La cuestión de privilegio en realidad son dos, creo que aparece una, pero en realidad son dos, pero la vamos a tratar abusando un poquito del tiempo. El diputado tiene una solicitada... Sí, pero pasaron mal, porque... Bueno, no importa, sigamos. No, sigamos, pero el tiempo es el de una. Tengo un poquito más de elasticidad, porque son dos cuestiones privilegidas. No, diputado, a ver. Hubo un error, no importa. Las que fueron acordadas en labor... Bueno, si seguimos discutiendo, me va a cortar el tiempo. No, te doy... La cuestión de privilegio es por la irresponsable actitud de aprovechamiento político que hubo con la muerte de Diego Armando Maradona por parte del señor Presidente de la República, del Jefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero. Dicho sea de paso, señora Presidenta, le contestó usted, haciendo uso de su doble atribución de Presidenta y Diputada, porque se ve que dialoga también al diputado Wolf. El informe que está colgado en la página del Congreso no lo exime de concurrir conforme el 101 de la Constitución, pero además tendría que haberlo hecho conforme el 99 inciso 6. Y esto, y claramente, y acá parece que se han olvidado, dice que el Jefe de Gabinete puede participar en las elecciones, por supuesto, sin votar. Evidentemente, el aprovechamiento que se hizo de la muerte de Maradona termina endilgándole, como pasa siempre con el kirchnerismo, la culpa al otro, y así terminaron echándole la culpa primero a la viuda de Maradona y a sus hijas, y después se terminaron echando al Jefe de Gobierno, al licenciado Rodríguez Larreta, al doctor José Santilli, al doctor Marcelo D'Alessandro, que quedó claramente demostrado con los audios que la única responsabilidad era del Gobierno Nacional que organizó esta suerte de homenaje apropiándose de la memoria de Diego Armando Maradona, porque la muerte de un ídolo popular siempre despierta una conmoción generalizada. Unos lo lloran, otros, aún los que lo criticaron en vida, mantienen un respetuoso silencio, pero nadie debe sacar provecho de ese dolor. Es patético verlo al Presidente de la República sacando selfies en un velatorio, es patético viendo que hay fuegos artificiales que no fueron espontáneamente los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires a tirarlos, sino que estaba todo absolutamente planificado. Seguramente ahí estuvo atrás Javier Grossman con sus espectáculos que ya nos tiene acostumbrados, como fue lo que se hizo con un momento de dolor, como es la pérdida de un Presidente, como pasó con Néstor Kirchner, o como pasó también en el Festival de Fuerza Bruta cuando fue el 9 de julio del Bicentenario. O el 25 de mayo, perdón. El acto solemne en el que parecía que Alberto Fernández era el deudo terminó en una comedia italiana de humor negro. La emperatriz del sur ordenó cerrar el velatorio cuando llegó ella y se refugió en las oficinas del Ministro Guado de Pedro. Y ahí le quitó protagonismo. Hasta patético fue que uno acomodaba la camiseta de Argentino Junio, y el otro se la corría y ponía la camiseta de gimnasia. Esto realmente nos revela lo que somos como país. Y esto es lo que a mí me entristeció enormemente. Me congratulo que un diputado de la oposición hoy hablara de los barra bravas, porque ahí también está el meollo de la cuestión. O nadie se sintió interpelado cuando sin barbijo, sin ningún protocolo sanitario, veíamos a la barra brava de boca entrando a la Casa de Gobierno con Rafael Liceo a la cabeza. Rafael Liceo, que dicho sea de paso, como Martín y tantos otros, tienen prohibido su ingreso en la cancha de boca. O sea, que la prohibición de ingresos a espectáculos deportivos y artísticos de alcance masivo no alcanza cuando se trata de este velatorio. Y que la verdad que terminó transformándose en esto. 40.000 muertos por COVID casi nos interpelan. Gente que no ha podido despedir a sus familiares más cercanos, como pasó con Solange. El tema lacerante que comentaba hoy Abigail, de Abigail, la diputada Suérez Zucaría. Pero lo que más lastima en todo esto es cuando, en medio de tanto desparpajo, quiero señalar el gesto de la señora Claudia Villafañe, que no se dio frente al gobierno, que quería que este espectáculo circense continuara por días y días. Fíjese que se aprovechó, y acá lo dijeron muy bien, el viernes, para sacar lo único que les interesa a ustedes, las escuelas cerradas, la timba abierta, denostan a través del PRAVDA, del Página 12, denostan permanentemente a María Eugenia Vidal, una dignísima Ministra de Educación, que realmente está preocupada, tan preocupada está que quiere que haya clases en enero, que evidentemente toda la runfla de sindicalistas de la educación seguramente no va a querer aceptarlo, nos están tomando de giles, nos están tomando de giles, señora Presidenta, timba sí, escuelas no, nos están tomando de giles cuando permiten que este distanciamiento social obligatorio para montar esos shows necrológicos que los jubilados se vulneran totalmente, nos están tomando de giles cuando señalan que la única preocupación de ustedes es la impunidad. Hoy un diputado también del Frente de Izquierda habló del tema de los jubilados, voy a pedir un apartamiento en el orden del día, justamente ese tema, señora Presidenta, no resulta coherente... Con esto concluyo, señora Presidenta, déjeme terminar, por favor. No resulta coherente realizar pelatorios masivos sin ningún protocolo sanitario y no ser capaces de que nos juntemos a 257 diputados con todas las medidas de seguridad necesarias para sancionar leyes de la Nación. ¿Sabe por qué a ustedes no les interesa? Porque ustedes han transformado esto en una estafeta de correo, donde viene todo sin discusión por el Ejecutivo, por el Senado, y ustedes lo único que hacen es le ponen el Úcase. Pero sepa, señora Presidenta, que algún día ustedes van a sufrir el mismo escarnio que hoy están sufriendo de Cristina Fernández, que lo único que busca es su impunidad, la de sus familiares y la de todos los secuaces y todos los secuaces que organizaron ese aparato del atrocinio de las arcas del pueblo argentino. Nada más, señora Presidenta. Pasa la Comisión de Asuntos Constitucionales.